Ciudadanos o cañeros siguen siendo el blanco de los delincuentes quienes, por cometer el delito, hieren con arma de fuego en mano a su víctima. El caso más reciente se registró en el sector de las Mercedes, parte baja. Bueno, el día de ayer, lamentablemente, en lo que tiene que ver el barrio Las Mercedes, se presenta una situación ahí donde, al parecer, unos ciudadanos en motocicleta, pues accionan un arma de fuego y propinan un disparo, un impacto a un ciudadano, el cual se encontraba ahí en vía pública, al parecer era por cometer hurto. Una vez llegado como tal dichas informaciones o características de los posibles autores, a través del centro automático de despacho se realiza el despliegue operacional con relación a la ubicación de estos sujetos, ya por parte del grupo de investigación criminal, e inteligencia se encuentran en la recolección de más información. Referente al otro de los hurtos registrados en el barrio Santa Marta, en donde con arma blanca en mano los delincuentes despojan de su teléfono celular a su víctima, las autoridades aseguran que se desarrollarán diversos planes estratégicos para contrarrestar este delito en Ocaña. Por parte de la Policía Nacional, en lo que tiene que ver todo el componente estratégico, el grupo de investigación criminal, se vienen realizando labores en lo que tienen que ver los diferentes barrios, que de una u otra forma se ven el incremento de los hurtos. Es así que en mesas de trabajo con lo que tiene que ver la Fiscalía General de la Nación, se vienen adelantando ya actividades con el fin de poner en recaudo a aquellos ciudadanos que afectan la convivencia de seguridad ciudadana de Ocaña. Entre tanto, la comunidad espera si tomen acciones pertinentes por parte de las autoridades para que se reduzca el índice de hurtos en Ocaña.